Eres para mí la flor que da luz a mi alma, reina de la noche, de luna clara Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Porque tú eres para mí la flor que da luz a mi alma, reina de la noche, de luna clara Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Ahora estoy mirando al cielo, cavilando en una cima Desde aquí contemplo el mar que agoniza en una orilla Un recuerdo que se ahoga, tuve esa sonrisa Ya no puedo respirar, necesito de tu amor Darle una oportunidad a este pobre corazón Y que vuelva a renacer otra vez nuestra ilusión Rosa pa' tu pelo, niña, quiero regalarte Y no te olvides de mí un instante Tú eres para mí la flor que da luz a mi alma, reina de la noche, de luna clara Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Porque tú eres para mí la flor que da luz a mi alma, reina de la noche Y no te olvides de mí la flor que da luz a mi alma, reina de la noche, de luna clara Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba A fuerza de desengaño tú estás convertido a amor en un ser que ya no llora Que no tienes corazón, que no sabes de caricias Ay, mi delusión Ahora vengo yo a deshora, a cambiar tu juramento A decirte con amor, las palabras que no entiendo Y revuelvo la esperanza que tú llevabas dentro No sea pa' tu pelo, niña, quiero regalarte Y no te olvides de mi detalle No te olvides de mi detalle Porque tú eres para mí la flor que da luz a mi alma, reina de la noche, de luna clara Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Y es que tú eres para mí la flor que da luz a mi alma, reina de la noche, de luna clara Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Eres para mí la fuerza que espera mi alma Eres para mí lo paso que a mí me faltaba Eres para mí como una estrella iluminada Eres para mí la flor que da luz a mi alma, reina de la noche, de luna clara Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Eres para mí lo que en mi vida yo anhelaba Ya es para mí, reina de la luna clara Mírame al oso y dime que me quiere Porque tengo la alma partida de amor Solo dos cositas que sean diferentes Le pido a los cielos, a mi corazón Serás tú la culpable de que yo A tus cosas y a tu amor Sin querer me acostumbrarás Serás tú la que diga tu razón Si me quieres díselo a tu alma Y camino por la calle Voy buscando la manera de decirte y al oído Que me quieras Sueña mi alma con besarte a la cara En una noche enamorada Sueña mi alma con besarte a la cara En una noche enamorada Mírame al oso y dime que me quiere Porque tengo la alma partida de amor Solo dos cositas que sean diferentes Le pido a los cielos, a mi corazón Mírame al oso y dime que me quiere Porque tengo la alma partida de amor Solo dos cositas que sean diferentes Le pido a los cielos, a mi corazón Serás tú Serás tú